Yo no creo en las familias ideológicas, nunca creí en las familias, pero ninguna. Yo creo que el partido se ve enfrentado a responder un clamor popular que es lo que nos dice la gente. Es lo que dice la gente en los rincones, en los cuales, no los que vienen a la convención, los que nos votan para estar en esta convención. Es la calle que nos está diciendo, señores, hagan algo. Ahora, se trata de administrarnos de gré, por supuesto que se lleva un concepto ideológico en un programa de municipios, naturalmente es eso. Pero estamos hablando de gastar el dinero de la gente. Estamos hablando, aunque aquí se habla de los representantes municipales de Elegria, de todos nosotros, también de los que no tienen ni siquiera para pagar los impuestos, porque con los impuestos de los ciudadanos hay que ponernos al servicio de la obra que dice el barrio también y hacer también, para hacer el escudo de los débiles, no el escudo de los que se acumularon a trabajar, no el escudo de los niní, el escudo de los débiles. Es ahí lo que tiene que hablar. Es ahí lo que tiene que hablar. O acá se hace el escudo de los débiles, que es porque tienen un salto de viviendas. Es ahora que han dicho 25 años a Montevideo que iba a haber un banco de tierras para la vivienda y no se ha construido una. Hemos hecho un enorme esfuerzo, 25 años de pliega. Se ha dicho, porque no son partidarios de acuerdo, que los ataques no son lo deseado y con lo que es imposible, a veces demora más. Comparto los razonamientos de los débiles. Lo que creo que no es aplicarlo en este caso. Yo no estoy disfrutando de la vivienda de los débiles. Y me refiero a la situación que se hizo en los hoteles municipales. El Hotel Carrá, en particularmente, sin los casinos. Es la época del gobierno del Partido Colorado. El Frente Ángel se opuso radicalmente, pues bien. 20 años después, tuvieron que pasar 20 años para que se visitara el S&P, que hizo apoyo para la ciudad, pero con los casinos incluidos. A todos se pusieron, a todos cambios. Desde la licitación por la recolección de residuos, hasta la tercera desacienda, los admisión de desplazos, a todos se pusieron.